No quiero estar lejos de ti Tú eres el aire que me hace vivir Eres mi energía, eres mi motor Tú eres la fuente de mi corazón No quiero estar lejos de ti Tú eres el aire que me hace vivir Eres mi energía, eres mi motor Tú eres la fuente de mi corazón Te entrego todo, todo Señor Tú me diste salvación Y me has dado tanto amor Que hoy te entrego mi corazón Tú me diste salvación Y me has dado tanto amor Que hoy te entrego mi corazón Que hoy te entrego mi corazón Tu amor, tu amor Es más fuerte que el sol Me lleva a las estrellas Invades mi corazón Es que tu amor es perfecto No se puede comparar Tu amor es más inmenso Que el agua del mar Maravilloso, Dios poderoso Dios eterno y misericordioso Gracias a tu amor Te entregaste en sacrificio Y por tu sangre yo tengo Y por tu sangre yo tengo Tanto beneficio Yo sin ti Y no puedo más Aprendí que en la vida Tú me formas y me distes el soplo de vida Aprendí que en la vida Nada se mueve si no es por tu gracia Y tu voluntad Que has estado conmigo En tiempo de abundancia y necesidad Que tú eres el amigo perfecto Y que tú así me quieres Con todos mis defectos Tú me capacitas Y me llevas de nivel a nivel Tú me capacitas Pa' poder aprender Tú me capacitas Y me das de tu amor Mientras yo, yo te entrego Todo mi corazón Te entrego todo, todo señor Tú me diste salvación Y me has dado tanto amor Que hoy te entrego mi corazón Tú me diste salvación Y me has dado tanto amor Que hoy te entrego mi corazón Que hoy te entrego mi corazón Mis manos, mis pies Mi boca, mi adoración Todo es tuyo Porque vivo por tu gracia Por tu bondad Por tu infinita misericordia Todo es tuyo Desde Howl Music Desde Howl Music Roberto Martínez Tú me diste salvación Baby Angel Y me estás angelical Que hoy te entrego mi corazón Que hoy te entrego mi corazón Porque hoy te entrego mi corazón Y me estás angelical Sobre la palabra